Bajo el lema Bienvenido Carnaval 2013, las murgas porteñas desfilaron por la avenida Corrientes para anunciar la llegada de esta festividad que se extenderá durante todo el mes de febrero. El recorrido de las comparsas comenzó poco antes de las 18.30 en la esquina de Callao y Corrientes y culminó en el obelisco. En un verdadero festival de brillos y colores y al son del bombo con platillo, las murgas le pusieron alegría a una calurosa tarde en el microcentro porteño. Los corzos se llevarán a cabo todos los fines de semana de febrero y además se sumarán los feriados del 11 y 12, recuperados en 2010 por el Gobierno Nacional tras haber sido eliminados por la última dictadura militar.